La Víspera de los Santos El tamboril colgado a la bola subirán, tenemos que alcanzarla, sentirla, rojarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. La Víspera de los Santos Pues solo en ese escenario solera podrían coger, tenemos que alcanzarla, sentirla, rojarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. Música Música Música